El día de hoy fue regresada la imagen de la Virgen de la Salud, patrona de la Arquidosis de Morelia, a su basílica en Pátzcuaro. Todo prácticamente listo para la próxima fiesta San Juan Estadeo, en diferentes colonias, entre ellas la Colonia de los Lemos de nuestra ciudad de Purándiro. Un éxito, las jornadas quirúrgicas en la capital del estado, apoyadas también por el club otario Purépecha Purándiro. Hoy se realizó el acto alusivo al 25 aniversario del 1704 en nuestra ciudad. Ya tenemos la información del 26 de octubre, parte de los avances que tenemos en materia informativa. Gracias a Dios, es viernes, cumpliendo una semana más con toda la información a través de las redes sociales, el Facebook, la página oficial, y la gente que nos ve a través de la señal de Presumiendo México, TV Canal 103 de Telecable. Vamos a inicio de la información para todos ustedes. El próximo domingo, la fiesta San Juan Estadeo, esto en México, es la capital del país, en la iglesia de San Hipólito, aquí en diferentes partes de toda la República, en Purándria, no hay una excepción, diferentes colonias y barrios, entre ellas la Colonia de los Lemos está lista y aquí el reporte. Nosotros este día, ¿cuál es su nombre, señora? Esmeralda Ramos. Señores, le coméntanos, ya se termina el novenario, ¿cuándo termina y qué sigue? Este, termina el domingo y así es la fiesta. ¿El domingo a qué vas a empezar el novenario? A las 6 de la mañana, cuando se cambian las mañanitas. Coméntanos, ¿cómo ha estado la gente en el novenario? ¿Se ha venido gente? Sí, hasta es que ha estado este, pues han cooperado, pues sí han venido. Coméntanos, antes de la fiesta hicieron algunas actividades, ¿verdad? ¿Qué hicieron para recabar fondos? Este, rifas y pues una cooperación aquí en la colonia, y pues se pidió también voluntario en las colonias, la que quisiera dar, pues. ¿Aquí en la colonia se les pidió, sí, cooperó la gente? Sí, sí, sí cooperaron, sí participaron, pues, estando organizadas, pues. Y bien, bueno, aquí nos da más a las muchachas que nos acompañan este día. ¿Cuál es su nombre? María Paula. María, que nos comentes, el domingo, ¿qué hay? ¿A qué hora se inicia? Este, pues, a las seis de la mañana es las mañanitas, a las once y media viene el Padre a bendición de palabra, a las cinco de la tarde el recorrido, y pues a partir de las ocho el baile, para quien guste venir, es bien recibido. ¿Cuánta gente organiza esta fiesta, María? Este, este año, pues nada más fuimos la señora Esmeralda y yo, este, y pues esperemos que para el año que entra, pues se nos venga más gente para apoyar, porque sí hace falta. Coméntanos, ¿cuánto tiempo con esta imagen? Este, pues nosotros aquí en la colonia tenemos tres años, este, y esperemos que sigan más. ¿Cómo has visto la participación de la gente de aquí en la colonia? Pues hasta ahorita hemos visto buena respuesta, este, han apoyado bien el novenario, tanto como el novenario, la cooperación y todo. Bien, ¿cuál es su nombre? Berenice Alcántar. Usted quiere que nos comentes, ¿qué significa para ustedes tener a San Juditas? Yo recuerdo que esta imagen, platicada contigo el otro día, estaba, no, cállese allá, pero se las dejaron. Sí, pues es un orgullo para nosotros que nos hayan dejado aquí la imagen, gracias a Silvia, que en paz descanse, este, fue la que nos donó la imagen. Cuando les digo que le iba a dejar la imagen, ¿pensaron en que le iban a hacer fiesta o qué sintieron? De hecho, como ella cada año le hacía su fiesta, este, a la otra encargada y a mí fue la que nos los dejó, entonces nosotros, este, nos organizamos, este, aquí con la colonia para que, para hacerle su fiesta como ella se lo hacía. Coméntanos, ¿qué le puede decir a la gente que les coopera, tanto a la colonia como a otra gente? Pues se les agradece su apoyo y, este, también aquí a mis compañeras que son las que este año le organizaron su fiesta y, este, pues que nos acompañen el día de la fiesta para que estén presentes. Bueno, pues para cerrar, coméntanos, ¿qué habrá por la noche? Sabemos que lo importante es el santito, la palabra, pero por la noche, ¿qué va a haber música? ¿Qué va a haber? Este, va a estar el Real Norteño y Harto Arranque, este, pues los esperamos aquí en el baile. ¿Habrá cobro por venir a bailar? Pues no. Totalmente, agradecemos a la señora, a María Tana Mari, aquí está la imagen de San Juanito Estadio en la colonia Los Lemus, que ya ustedes nos han invitado y por aquí estaremos mediante en transmisiones especiales de Canal 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Piensas lavar tu auto? ¡Claro! Ven Autolavado en Chino, un servicio 100% de calidad, experiencia, más de 15 años Carwatch en Lumbis, Estados Unidos. Utilizamos productos de exportación que protegen 100% tu auto. Te ofrecemos grandes promociones. Lavado y encerado a solamente 130 pesos. Y lavado de interiores, todo a vapor, desde 450 pesos. Ven y visítanos, comprueba la calidad de nuestro servicio. Estamos ubicados en Prolugación Calle Basó 231, por el puente personal, en el boulevard rumbo al Sesitén. Autolavado en Chino, simplemente lo mejor en toda la región. Teléfono 438-124-6306, Autolavado en Chino. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí pues, en más o menos informativas se nos sigue a través del page, pero mañana estuvimos antes de las 7 de la mañana en la parroquia del Señor de la Salud, mandó transmisiones en vivo, últimas imágenes que teníamos de la Virgen de la Salud antes de ser llevada a Pascuaro. Ayer estuvimos, regresamos con la Cámara de Canal 2, tenemos el siguiente reporte, una entrevista con el señor cura en torno a la visita que realizó, esa bella imagen de la Virgen de la Salud, patrona del arquitecto Sistema Morelia, que ya está de regreso en Pascuaro. ¡Gracias! No permitas, desde mi humado, a la hora de mi muerte, y mándame a ti. La relación de Dios Todo-Moderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida a todos ustedes, sobre todo a su familia y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, hoy en día hay paz. ¡Gracias! ¡Pasa María! Y así, una vez terminada la celebración eucarística, algunas feligresías de cerca a la bendita imagen de la Virgen de la Salud, previo a su retiro, a su despedida, de regreso rumbo a Pascuaro, Michoacán. ¡Gracias! 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 En esos instantes, la Virgen de la Salud, es sacada de la parroquia del Cristo Miragroso, para ser retornada nuevamente a su basílica, a Pascuaro. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde luego, con precaución, exportar la imagen de la Virgen de la Salud. Traducciones especiales de Canal 2, Oto Universal. Buenos días y bendiciones a toda la gente que se conduce rumbo a Pascuaro, a esa misa de la parroquia del Señor de la Salud, y que ya también va a entregar esa bendita imagen. Gracias. Bueno, pues ya es una tradición, me va a traer la imagen peregrina de nuestra Señora de la Salud a visitar nuestra parroquia, pues ha sido de parte nuestra un renovar nuestro compromiso de amor a la Santísima Virgen. A través de esta imagen reconocemos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Renovar nuestro compromiso de amor. Esta imagen ha estado visitando las comunidades, ha estado visitando las familias y las casas y pues de esa manera ella nos viene a evangelizar, nos viene a llevar al encuentro con Jesucristo. Creo que la visita de esta imagen es una visita evangelizadora. A través de la imagen, pues ella nos lleva, la visita de la imagen nos lleva al conocimiento de Cristo, a la fe en Jesucristo, al compromiso con Jesucristo nuestro Señor. Entonces ha sido una visita que viene a renovar nuestra fe, que viene a renovar nuestro compromiso de amor a Jesucristo, que viene a renovar nuestro compromiso de fe en Jesucristo nuestro Señor. A través de la Santísima Virgen ir al encuentro de Jesucristo. Eso es lo que ha significado para nuestra parroquia, renovar nuestra fe y nuestro compromiso cristiano. Señor cura, acompañar la imagen allá a la Basílica de Pascua. Sí, allá vamos a llevar la imagen, la entregamos y pues a las 12 del día celebraremos la Santa Misa para dar gracias y para postrarnos pues a los pies de la imagen original, no tanto delante de la imagen, cuanto delante de la Santísima Virgen a quien le presenta. Postrarnos, no en adoración, no adoramos a la Virgen. En humilde veneración y en humilde muestra de amor. Entonces celebraremos la Santa Misa y luego pues ya la entregaremos esperando la visita del próximo arco. Señor cura, aprovechando la oportunidad para ser un visto ya bastante, ya los trabajos aquí que ya casi culminan y se da otra imagen a este arco. Bueno, pues hemos estado trabajando, reparando los desperfectos que han dejado las lluvias, ¿verdad? Hemos estado trabajando, pues parchando y arreglando. Y pues ahí seguimos, vamos a arreglar también los contrafuertes del templo que tienen muchos deterioros, ¿verdad? Muchas hierbas, pues varias columnas están en esa situación, los vamos a arreglar con el favor de Dios. Vamos a renovar también los barandales esos que se pusieron, ya están todos destrozados y urge, pues conservar esos lugares para que no se vuelvan a un lugar de suciedad. Pues son detallitos o detallotes pues que vamos haciendo gracias a Dios y gracias al apoyo de la gente, ¿verdad? Que nos apoya, que nos da su confianza. Muchas gracias, señor cura. Gracias y un saludo para todos. Gracias, señor cura, que como siempre nos atiende a Canal 2. Yo veo unas imágenes de la Virgen que sigue siendo ya, pues colocada, asegurada para su transporte rumbo allá a Pascuaro. Las emisiones y coberturas especiales de Canal 2, la voz e imagen de Pueblo Anderoa. Foto universal. En foto universal tenemos el más rápido y mejor revelado digital en solamente 15 minutos. Contamos con material fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, tú como ellos nos conocen, ven a foto universal. Cubrimos cualquier evento social en Pueblo Anderoa y toda la región. Estamos en Avenida Independencia 136, esquina Manuel Vieronjín, en el centro de Pueblo Anderoa. Foto universal, calidad digital a tu alcance. Bien, pues, un saludo a toda la gente que nos sigue a través de internet. Mucha gente fue a Pascuaro el día de la imperegrinación, a disfrutar el lago de Janitz y otros. Bueno, a hablar de Pascuaro, es hablar de una belleza, una joya arquitectónica, un pueblo mágico de Michoacán. Continuando con la información que mandamos, saludos que nos han dejado por ahí en YouTube y nos pidieron un saludo para Nicolás Lemus, que nos ve en Oregon, ahí en Estados Unidos. Un saludo para toda la gente de San Nicolás, aquí en el municipio de Pueblo Anderoa. Gracias, Nicolás Lemus, ahí en Oregon. Para Rosalba Tapia, que nos sigue en Los Ángeles, California. Un saludo para el barrio del Niñado, por ahí para la señora Audora Marta y Pilo. Para José Rodríguez, que nos sigue por allá en Estados Unidos. Para Toñita Hernández, que dice que nos sigue desde el 2012. Gracias, Toñita, a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales y del YouTube. Por ahí está el saludo, especialmente para Nicolás Lemus, que nos sigue en Oregon. Continuando con la información, se realizaron las jornadas quirúrgicas, terminaron el día de allá en Morel, en la capital del estado. El club otario por Epecha, Pueblo Andero, mandó a unos jovencitos, unos niños de Pueblo Andero, a que se entreniera gratuitamente. Es el doctor de la mexicana que nos comenta sobre estas jornadas realizadas. Allá en Morelia. Ahorita, porque acabamos de recibir precisamente el grupo de pacientes que, pues por parte del club rotario, en el cual pues me honro en pertenecer ahorita a la mesa directiva. Y ya precisamente hoy recibimos el paquete completo de los pacientes que mandamos a intervenir. El paquete a la ciudad de Morelia, donde sí fue con un éxito, regresaron todos. Y efectivamente fue positivo la intervención. Pues es un gusto participar en este tipo de eventos por parte del club rotario Puro Andero Purepecha. Y hacerle saber a la gente que nuestra función también como médico, pero también como persona rotaria, como hermano rotario, colaboramos también en los eventos sociales en apoyo de las personas que más lo necesitan. Y pues con todo el corazón si hay que apoyar, que hay que participar, de veras que lo hacemos con muchísimo gusto. Y pues sí nos da mucho gusto a todo el club, a todo el grupo, el que hayamos tenido una buena respuesta y una meta cumplida de que los pacientes que recolectamos por aquí en la región, todos fueron intervenidos satisfactoriamente. Un paquete de pacientes que se les llevó, ya por ahí como lo habíamos informado, son pacientes que se iban a intervenir con problemas de labio leporino, parada de hendido, polidactilias, secuelas de camaduras, hernias, y que todo ello van a ser sin costo para la población. Nosotros nos encargamos de prorratear algunos gastos para enviarlos a Morelia y allá viene el equipo de Estados Unidos, de San Diego, el equipo Mercy, y ellos son los que hacen las intervenciones ahí en la ciudad de Morelia. ¿Satisfactores cuántos fueron en total los que se intervinieron? Bueno, fueron siete, los que iban por ahí a los otros, pero algunos no califican precisamente porque no es de acuerdo a los requerimientos que tienen por ahí, tienen sus lineamientos, pero siete, nos estamos enterados de que son los que sí se llevó a cabo siete pacientes. Bueno, pues agradecer también a ustedes y a toda la gente hacerles saber que este tipo de programas que llevamos por parte del Club Rotario, pues lo estamos haciendo cada año, frecuente, y es un enorme gusto para nosotros saber, o sea, es una satisfacción personal el que sí se lleven a cabo este tipo de eventos y poder participar, y pues también no somos únicos, somos un grupo, y las gentes que participan en este programa, pues darles también un agradecimiento del que si se siguen haciendo, esto ayuda pues también a mejorar las condiciones de la comunidad, las condiciones de salud que pues nos hacen falta por tanta necesidad que existe ahora. Pon tu salud en nuestras manos, en Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año, contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos, contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente, pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general, Torre Médica Hospital Pugándiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más, Torre Médica Hospital Pugándiro. Continuando con la información, hoy sobre el proyecto, después de varias actividades, el acto protocolario del 25 aniversario del 60 en 04 de Pugándiro, con la presencia de autoridades municipales, educativas, directores, alumnos, padres de familia, vamos a ver parte del acto cívico y el mensaje que dio el director del plantel 04 Pugándiro aquí en nuestra ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!